A propósito del seguimiento que le damos a la caravana de migrantes, un hondureño ha muerto, o más bien fue atropellado, no ha muerto, fue atropellado mientras se movilizaba en la caravana. ¿Dónde? Tenemos detalles de gente que ve en la caravana y nos envía esto. Así es, nos han enviado este video las mismas personas, nuestros compatriotas que se movilizan en Guatemala. Guatemala, exactamente en Esquipula, Guatemala, un hondureño fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga y nos han brindado el nombre de esta persona, se trata de Pedro Mesa. Él fue la persona que fue atropellada por un vehículo y fue trasladado a un centro asistencial en Esquipulas, Guatemala, para brindarle atención médica.